16 durará su fase más intensa aproximadamente una hora y media coincidiendo con este otro fenómeno, el de la luna roja o luna de sangre visible en toda América Latina, visible en el Caribe Asia y Oceanía se lo pierden, el resto del planeta lo verá de forma parcial nosotros tenemos en línea a Alex Ribeiro, él es divulgador científico autor de los libros Astrovitácora, Ecos de un Futuro Distante y Asia las Estrellas, Alex, un gusto saludarte de nuevo ¿Qué tal? Buenos días Alex, había entendido yo que era el primero, estoy leyendo ahora de acuerdo a esa nota F, que ya es el segundo eclipse lunar en 2022 No, es el primer eclipse lunar, o sea, lo tenías tú correcto es el segundo eclipse del año, porque hubo un eclipse solar parcial a finales de abril Claro, es verdad Ahora, es curioso que siendo lo relativamente frecuente que son los eclipses siguen despertando tanto interés, ¿no? Sí, porque al final, por ejemplo, el eclipse lunar de este domingo estaba pensando, es que ahora mismo estoy desubicado porque como tenemos también la noticia del agujero negro estoy, que no sé ni en qué día vivo Es este domingo Es el primer eclipse lunar total que tenemos desde hace una buena temporada, desde finales de 2020 Entonces, al final, el poder ver la luna eclipsada por completo es algo que no se ve muy a menudo y sigue llamando mucho la atención Y luego, en el caso de los eclipses solares, eclipses parciales Yo creo que todos los que ya hemos vivido unas cuantas décadas hemos visto alguno que otro pero eclipses totales solares también hemos visto muy pocos Lo más probable es que tú o yo hayamos visto a lo mejor en persona uno o ninguno directamente Es verdad Entonces, claro, a nivel personal es una experiencia que es mucho más rara es mucho más escasa, ¿no? Claro, en el conjunto del planeta sí, cada año hay varios eclipses Entonces, oímos hablar de ello constantemente pero siempre llama la atención porque tarde o temprano es algo que nos afecta y que podemos ver Ahora, ¿con qué frecuencia se da, Alex, que coincida un eclipse de luna con esta llamada luna de sangre o luna roja? Además, es una superluna la de este fin de semana Sí, bueno, en realidad el nombre de luna de sangre es el nombre que se le da popularmente a la fase de totalidad del eclipse lunar total Es decir, siempre que hay un eclipse lunar total Ocurre Es decir, tenemos la fase de totalidad que la luna está completamente en la sombra de la Tierra como tiene ese tono rojizo porque refleja la luz de la... hay que pasar a la atmósfera de la Tierra se le llama la luna de sangre ¿Qué tanto tiene que ver el polvo del Sahara, por ejemplo, en ese tono rojizo? No te sabría decir Es sobre todo la atmósfera en sí O sea, es el hecho de que la luz del Sol pasa a través de la atmósfera de la Tierra y las longitudes de onda más cortas los colores que están en el extremo más corto que son el azul, el morado, etcétera se dispersan en otras direcciones Entonces quedan los colores con la longitud de onda más larga que son el naranja y el rojo, por ejemplo Alex, un eclipse no tiene impacto en la Tierra Por ejemplo, en las mareas porque igualmente la luna está allí solo que estamos viendo la sombra de nuestra Tierra proyectada en ella ¿Cierto? Pero no hay una diferencia en las mareas, por ejemplo, esta noche En las mareas, a ver hay diferencia, pero es muy pequeña en el sentido de que cuando estamos viendo, por ejemplo, un eclipse lunar lo que estamos viendo es el Sol, la Tierra y la Luna alineados Entonces, claro, en comparación al punto en el que la Luna está en un punto diferente de la órbita de la Tierra Ahora sí, la pared es un poco más intensa, pero no es una ocasión especial Exacto Respecto a otros momentos Exacto En España lo verán parcialmente, ¿cierto? Sí, aquí depende de dónde nos encontremos en España Por ejemplo, yo estoy en Madrid y aquí vamos a ver hasta que termine la fase de totalidad cuando empiece la transición de vuelta a la fase de eclipse parcial Ahí es cuando ya la Luna se pondrá bajo el horizonte Aquí, por ejemplo, aquí en Madrid Sin embargo, en las Islas Canarias al estar mucho más al oeste van a poder verlo pues hasta que termine la fase de eclipse parcial si no recuerdo mal Es decir, cuando todavía la Luna está en fase de eclipse penumbral Ahora, Alex Álex Rivero, con nosotros, divulgador científico mencionabas al inicio de esta conversación El agujero negro El Sagitario A Esta primera imagen de lo que califican los científicos como un monstruoso agujero negro en el centro de la galaxia ¿Nos hablas de él? Sí, sin ningún problema La noticia es que es la primera vez que se tiene una imagen de Sagitario A estrella que desde hace muchas décadas se plantea que en el centro de la Vía Láctea hay un objeto se dice, es un objeto compacto porque es un objeto pequeño en la escala del Universo y de la galaxia y muy masivo tiene cuatro millones de veces la masa del Sol y es la primera vez que se consigue observar se ha hecho con el Event Horizon Telescope que es el telescopio del horizonte de sucesos que se utilizó en 2019 a lo mejor te acuerdas y se acuerdan los oyentes que se habló de la imagen de un agujero negro llamado Mesir 87 estrella, que está en la galaxia Mesir 87 No lo recuerdo Y ese mismo telescopio ese mismo telescopio es el que ahora ha conseguido la imagen de Sagitario A estrella y dentro de lo que es agujeros negros supermasivos no es especialmente masivo es decir, por ejemplo, el de Mesir 87 estrella es muchísimo más masivo tiene muchísima más masa pero claro, en comparación a los agujeros negros que podemos encontrar en el resto de la Vía Láctea sí es el más grande es el más importante y es en torno al que orbita todo en la galaxia Ahora, Alex la gente piensa en agujero negro y piensa en una masa que lo traga todo que lo absorbe todo y cuando hablas de un agujero negro en el centro de la galaxia pues alguno podría preocuparse no es para tanto, ¿no? Sí, bueno, de hecho ayer fue una de las preguntas más habituales es decir, bueno, pero esto puede absorber al sistema solar estamos en peligro es una pregunta que es muy habitual y hay que tener presente lo digo siempre los agujeros negros no son aspiradoras de alcance ilimitado es decir, sí absorben material pero solo lo que está muy cerca del agujero negro de un punto que se llama el horizonte de sucesos que lo que indica en realidad es básicamente el punto a partir del que para poder escapar de la gravedad del agujero negro hay que moverse más rápido que la velocidad de luz que es algo imposible entonces si estamos lejos de esa región y el sistema solar está 27.000 años luz está muy lejos no hay nada de lo que preocuparse porque es exactamente como estar en órbita de cualquier otro objeto de hecho para ayudar a la gente que nos está escuchando a entenderlo mejor si cambiásemos el sol por un agujero negro que tuviese exactamente la misma masa que el sol no pasaría nada en el sistema solar los planetas seguirán girando alrededor del agujero negro y no pasaría nada más allá de que claro al no tener el sol la tierra no sería vital que interesante y que buena manera de ponerlo como una aspiradora por eso agradezco siempre conversar contigo Alex y aprender a través de tu conocimiento que lo pones en términos tan llanos gracias Alex feliz día igualmente que vaya todo bien que estés muy bien Alex Ribeiro es divulgador científico autor de los libros Astrobitácora Ecos de un futuro distante y Hacia las estrellas otros titulares internacionales de interés los tiene por ejemplo Deutsche Welle haya nuevas pruebas